Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy vamos a revisar los hallazgos en imágenes en la patología prevalente de los riñones y los uréteres. La nefrolitiasis o litiasis reno-ureteral es una de las patologías más frecuentes que afectan al riñón y a su sistema de excreción. La hidronefrosis o uronefrosis, los quistes renales son hallazgos incidentales muy frecuentes y el cáncer de riñón o carcinoma de células renales. Esta es una radiografía directa o radiografía simple de abdomen. ¿Hay algo que llama tu atención? Podemos ver múltiples calcificaciones focales bilaterales en la proyección de las siluetas renales. La litiasis reno-ureteral puede localizarse en cualquier segmento del sistema excretor. Con frecuencia se localizan dentro del uréter y cuando son causa de obstrucción aparece el dolor lumbar de tipo cólico y la hidronefrosis. El método de elección para diagnosticar una litiasis reno-ureteral es la tomografía computada de abdomen sin contraste. Sin embargo, en un paciente que se presenta con síntomas no característicos como dolor lumbar o dolor abdominal difuso, una radiografía simple de abdomen puede mostrar estas calcificaciones anormales que sugieren el diagnóstico de litiasis reno-ureteral. Esta es una ecografía donde podemos ver un riñón, parte del parenchyma hepático y esta imagen focal hiperecogénica con sombra acústica posterior. Esta es la imagen característica de la litiasis en la ecografía. El cálculo se ve como una imagen hiperecogénica. Las ondas de ultrasonido no pueden atravesar la litiasis y son reflejadas. Por eso es característica la presencia de una sombra acústica posterior. Esta sombra acústica posterior puede no estar presente en las litiasis muy pequeñas. Esta es una imagen de una tomografía axial computada de abdomen sin contraste. ¿Qué te llama la atención en esta imagen? El riñón anormal es el izquierdo. La flecha está señalando una dilatación del sistema pierocalicial. En el mismo paciente las imágenes más caudales mostraron la presencia de una litiasis que está señalada con una flecha en el trayecto del ureter izquierdo. La presencia de una dilatación del sistema excretor renal te tiene que hacer sospechar una obstrucción. La causa más frecuente de obstrucción es la litiasis. Vamos a hablar ahora de los quistes renales que son un hallazgo incidental frecuente en las ecografías y en las tomografías computadas de abdomen. Por lo general se trata de quistes renales simples que son siempre benignos y no necesitan evaluación adicional o seguimiento. Sin embargo, algunos quistes pueden presentar características en las imágenes que sugieren malignidad. Estas características son paredes gruesas, tabiques internos gruesos o una densidad en la tomografía computada que supera las 20 unidades Hounsfield. Este es un esquema que muestra la clasificación de Bosnia para los quistes renales. Fue desarrollada para tomografía computada. El quiste renal simple correspondería al tipo 1 de Bosnia. Los quistes de tipo 2, 12F3 y 4 muestran características que requieren de una evaluación posterior, ya sea seguimiento o en las de tipo 3 y 4 muy sugestivas de malignidad, la biopsia. En estas imágenes tenemos a la izquierda una ecografía que muestra el riñón izquierdo. A la derecha la tomografía computada sin contraste del mismo paciente. Esta es la imagen característica de un quiste renal simple. Se presenta en la tomografía computada como una formación expansiva de contenido líquido con paredes delgadas y bien definidas. La densidad está entre menos de 10 y más 20 unidades Hounsfield dentro del rango del agua. En la ecografía es característico que se trate de imágenes expansivas sin ecos en su interior, totalmente anecoicas y con refuerzo acústico posterior. En los pacientes adultos el carcinoma de células renales es el tumor sólido más frecuente que se puede encontrar en los riñones. Cuando el tumor crece suele invadir la vena renal y desde allí la vena cava inferior. Las metástasis más frecuentes son las de pulmón. Un paciente con una masa sólida renal se tiene que evaluar con una tomografía computada con contraste para caracterizar la lesión. La excepción son los tumores pequeños o los que ya han sido evaluados con tomografía computada y se clasifican como indeterminados. En estos casos está indicada la evaluación con resonancia magnética para definir cuál será la conducta a seguir. Una urotomografía computada o urotc es en realidad una evaluación de todo el sistema colector renal. Antes de realizar el examen el paciente debe tomar un litro de agua. Esto nos va a permitir evaluar la vejiga además del sistema pielocalicial y los uréteres. Se obtiene una serie de imágenes sin contraste. Se administra el contraste yodado por vía endomenosa al paciente y se obtienen imágenes aproximadamente a los 60 segundos en la fase venosa portal y en la fase tardía 10 a 15 minutos después donde se podrá evaluar la excreción renal. La forma de presentación más característica del carcinoma de células renales es la de una lesión expansiva hipodensa como vemos en la tomografía computada a la derecha de la pantalla. La presencia de contraste en el sistema de excreción indica que se trata de una fase tardía. El aumento del calibre de la vena renal izquierda indica invasión tumoral. Es importante identificarlo e informarlo porque puede complicar la ectomía de la lesión. Esta es una ecografía renal. ¿Hay algo que te llama la atención en esta imagen? Esta imagen focal hiperecogénica y con sombra acústica posterior es característica de la litiasis. La dilatación de la pelvis renal y del uréter proximal que se ven anecoicos indica que la litiasis es obstructiva. La obstrucción del sistema de excreción puede provocar con el tiempo daño renal. Por eso es importante el tratamiento de estos pacientes que deben ser derivados al especialista. En esta ecografía podemos ver las características de una masa sólida renal que representa un carcinoma de células renales. Y compararla con la imagen anecoica y con refuerzo acústico posterior característica del quista renal simple. En esta clase hemos revisado los hallazgos en imágenes en la patología prevalente del riñón y los uréteres, la nefrolitiasis, la uronefrosis, los quistes renales y el cáncer de riñón. Te agradezco tu atención y si tienes alguna duda o alguna consulta no dudes en escribirme. Hasta la próxima.